¡Ay, Lois! Por suerte controlamos esto antes de que la policía te atrapa. ¡Alto ahí, Lois! ¡Quedas detenida! ¡Oh, demonios! ¡No, no, no! Tranquilízate, Joe. Lois se rinde pacíficamente. ¡Ay, Dios! Estoy muy avergonzada. Déjame tomar mi bolso. Lo siento, Lois. Son las reglas. No puedo darte un trato especial. Está bien, Joe. Yo lo entiendo. ¡Cállate, basura! ¡Suscríbete al canal!